Crear un efecto de viñeta dentro de Photoshop es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es dirigirte al menú filtro y damos clic en la opción que dice convertir para filtros inteligentes. Ahora, el siguiente paso es dirigirte a filtros y vamos a utilizar la opción que dice render o interpretar y efectos de iluminación. Cuando se cargue al menú, automáticamente te va a aparecer esta opción que está acá, que realmente es bastante sencilla e intuitiva de utilizar. Por ejemplo, clic y arrastrar, podemos cambiar la orientación de ese viñeteado, pero desde la mitad puedes tranquilamente colocarla donde tú quieres. Ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a dar simplemente clic en OK y la parte interesante es la siguiente. Desde la versión 2015 aparece esta opción que está acá, que viene a ser una máscara de capa dentro de la capa. Tiene dos opciones realmente muy importantes que te las voy a contar aquí. Vamos a dar doble clic en este momento. Vamos a esperar que se cargue este cuadro de diálogo donde tranquilamente puedes trabajar con la opacidad, pero también puedes trabajar con modos de fusión. Nosotros vamos a dar clic en cancelar porque hay algo más que quiero explicarte. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Digamos que no te gusta ese efecto que lo quieres modificar. Recuerda que simplemente vas a dar doble clic aquí en efectos de iluminación y tranquilamente vas a regresar a la imagen como estaba o el último efecto aplicado y ahora puedes modificarlo, no solamente desde aquí, sino desde acá también, con el panel que lo tienes ahí presente. Si te gustó, simplemente das clic en OK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!